La semana pasada presentamos esta segunda Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos y Médicas Especialistas, son 10 mil 495 vacantes. Hemos tenido una respuesta hasta el día de ayer de 472 especialistas interesados en alguna de estas plazas. Como lo hemos comentado, a partir de ahora el primero en iniciar el procedimiento es el primero en tener oportunidad de concluir en una contratación y una base para esa posición. Seguimos invitando a médicos y médicas especialistas de nuestro país a ingresar a médicosespecialistas.gov.mx. Y el dato que acaba de comentar el doctor Alcocer en la siguiente tiene que ver justo con eso. El total de las vacantes que se están ofertando por parte de todas las instituciones están ubicados en 949 hospitales y esos hospitales están ubicados, localizados en 560 municipios. Entonces, efectivamente, ¿dónde los necesitamos? En donde más los necesita la población, en hospitales que se encuentran en municipios a veces apartados, pero que tienen una enorme necesidad de contar con médicos especialistas. Gracias. Gracias.